Hola amigos de Contrapeso Ciudadano, los saluda Miriam Ochoa y estos son los trapitos sucios de la semana. ¿Qué temas deberían abordarse durante las mañaneras? ¿Usted qué prefiere? ¿Hablar de los cachitos para la rifa del avión presidencial o bien hablar sobre las alarmantes cifras de feminicidio en México? ¿Qué respondió el presidente y cuáles son las acciones inmediatas a seguir? Vea el vídeo completo en el siguiente enlace, suscríbase al canal y no olvides seguirnos en arroba contrapeso c. ¡Hasta la próxima!